Aquí yo vengo a cantar con todo mi corazón Vengo a cantarle estos versos a la dueña de mi amor Es la dueña de mi vida y todo mi corazón Y con estos lindos versos yo te doy mi corazón Tú eres la mujer más linda con tu rostro angelical Y por tu linda belleza te vengo a felicitar Es la dueña de mi vida y todo mi corazón Y con estos lindos versos yo te doy mi corazón Pues dime cuál es tu gracia Mi corazón te asegura que nunca te ha de faltar Cariño, amor, ni ternura Es la dueña de mi vida y todo mi corazón Y con estos lindos versos yo te doy mi corazón Es la dueña de mi vida y todo mi corazón Y con estos lindos versos yo te doy mi corazón Tú eres la mujer más linda por tu rostro angelical Y por tu linda belleza te vengo a felicitar Tú eres mi amor Tú eres mi preciosa reina, la mujer más linda Las cositas más ricas de la región Es la dueña de mi vida y todo mi corazón Y con estos lindos versos yo te doy mi corazón Y con estos lindos versos yo te doy mi corazón